Los controles para los alimentos serán ahora más continuos en las diferentes cabeceras municipales del departamento, según lo dio a conocer el jefe de la unidad de saneamiento del Instituto Departamental de Salud, Roberto Aguirre, quien expresó que estos se iniciarán en los próximos días. Un tema que avanzamos ligeramente el año pasado, sobre todo en restaurantes escolares, tuvimos un percance que nos sirvió también como una gran experiencia con un brote de intoxicación alimentaria en el municipio de Curillo. Igualmente desarrollamos toda una serie de trabajos en concreto con una frecuencia de visitas para que ello nos permita una vigilancia en forma rigurosa de parte de los técnicos de saneamiento a esos expendios. Tenemos que avanzar para este año en el tema del expendio de carne, no solamente para la ciudad fluencia avanzamos ligeramente el año pasado, sino que eso ya es una responsabilidad de la Secretaría, vamos a avanzar en el resto de municipios del departamento. El funcionario indicó que los expendios de carne deberán contar con las herramientas necesarias para poder funcionar y que las responsabilidades de los entes territoriales quienes arriendan los pabellones. Hay una situación que ya como jefe lo tengo identificado muy claramente, nosotros tenemos a nivel de cada cabecera municipal los famosos pabellones de carne. Si tú vas a realizar esos pabellones de carne manejan una cultura propia de un desaseo, de unas condiciones locativas que ni siquiera pueden ofertar las condiciones sanitarias que hay entre nuestros locales. Pero como estos locales los arriende al municipio a través de sus plazas de mercado, la propuesta mía ha sido y ha sido recogida en el municipio de Puerto Rico y es por eso que avanzamos en el municipio de Puerto Rico el año pasado. La propuesta la presenté también la alcaldía de Florencia para eliminar. Si el municipio no tiene cómo ofertar un local adecuado para expendio de carne debe acabarlo. Por lo tanto los pabellones de carne de los municipios es el foco cultural de generación, llamémoslo así, de un inadecuado y sanitariamente no oportuno para la comunidad poderse brindar de esa carne de ahí. Aguirre reiteró que expendio que no cumpla con las exigencias de la norma será cerrado. Ellos es un dolor de cabeza y lo miran así pero tampoco le hacen ningún tipo de inversión, entonces yo les voy a ayudar en ese dolor de cabeza y si no cumplen un periodo de tiempo se los voy a cerrar. Entonces ya el alcalde mirará cómo resuelve el problema social a esa gente porque realmente hemos pasado con el tiempo y no hemos podido resolver. Si el puesto locativo tal que vende y despende carne y no cumple con las condiciones sanitarias en un periodo de tiempo que le vamos a brindar a través de unas actas de visita para que se ajusten al cumplimiento, mesones inadecuados, el famoso tronco que todavía está existiendo para el corte de la carne también tiene que ser retirado. Si no lo cumplen nosotros cerramos el establecimiento y le prohibimos el funcionamiento como local porque de entrada deberíamos entrar a concertar un desarrollo de ese tipo de acción y no hemos podido con la alcalde. Entonces ya me toca actuar sencillamente en el tema de salud ambiental, en el tema sanitario e intervenir con el cierre de estos. Pero hago acotación de que estos locales son de la alcaldía y por lo tanto ellos están arrendando locales que no son adecuados para el expendio de carne.